Ante el aumento de las lluvias provocadas por el Frente Nº 45 en el norte del país, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-3E en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Tras el desbordamiento del río Piedras Verdes, elementos de la milicia realizaron recorridos de seguridad y apoyaron en el retiro de agua y lodo del interior de viviendas afectadas. También ayudaron en el traslado de personas a un albergue, donde se les proporcionó alimentación y se garantizó su seguridad, junto con el personal de protección civil de esa localidad. Junto con el personal de protección civil de esa localidad, trabajaron para lograr el restablecimiento de la normalidad.